Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo miguel ángel guerrero y este obviamente es mi canal ángel pc tutoriales hace un tiempo ya había hecho un vídeo sobre cómo ver y administrar las contraseñas en google chrome pero siempre se actualiza se renueva así que hoy les traigo este vídeo actualizado y más fácil para ver todas nuestras contraseñas guardadas en google chrome en el navegador bueno vamos al grano estamos en la página principal de google chrome hacemos clic en los tres puntos de arriba a la derecha miren esto es para la computadora si desean saber cómo ver las contraseñas guardadas de google chrome en el celular vayan a ver este vídeo que les voy a dejar aquí bueno una vez hayamos hecho clic en los tres puntos aquí nos va a aparecer esta opción a ustedes les va a salir aquí nuevo va a decir nuevo en mi caso ya no porque ya entré ahí que quede claro esto no es para recuperar contraseñas olvidadas entramos ahí suscríbanse a mi canal activen la campanita comenten dejen un like comparten este vídeo para ayudar a más personas y si desean saber más cosas sobre google chrome aquí les voy a dejar una lista con muchos pero muchos vídeos bueno ya estamos aquí en el gestor de contraseñas aquí tenemos todas las contraseñas ya vamos a ver cómo verlas justamente empecemos por aquí bueno ya les mostré que están todas las contraseñas miren la segunda opción revisión entramos ahí y va a empezar a comprobar las contraseñas a ver si están seguras o no aquí en mi caso me sale que tengo dos contraseñas vulneradas hagan esto ustedes por favor para saber si deberían cambiar o no alguna contraseña y también me sale que tengo 23 contraseñas reutilizadas y nos recomienda que creemos contraseñas únicas y por último me salen 25 contraseñas poco seguras son recomendaciones que nos da google chrome como les dije aquí esta me pide que las cambie de inmediato si a ustedes les sale así o si desean ver con cualquiera de estas opciones hacen clic para entrar y aquí pueden cambiar la contraseña claramente lo dice o si hacemos clic en los tres puntos aquí podemos ver la contraseña aquí dice mostrar contraseña editarla suprimir la o sea eliminarla yo no les recomiendo que hagan esto o ignorar la advertencia que significa esto que si hacemos clic ahí y volvemos atrás ya no nos va a salir esto que tenemos dos contraseñas vulneradas ok igual que aquí en contraseñas reutilizadas en mi caso tengo 23 como les dije también puedo entrar ahí y cambiarla desde aquí nos va a llevar a la página web de la contraseña en este caso es instagram y vamos a tener que cambiarla desde ahí ok que más a ver lo mismo con las contraseñas poco seguras lo mismo que vimos hace ratito vamos a la opción configuración esto es importante miren cada vez que nos registramos en algún sitio web en el que sea en la mayoría de los casos nos pregunta si queremos guardar esa contraseña en el navegador google chrome o mejor dicho si tenemos desactivada esta opción no nos va a preguntar nada si queremos guardar esa contraseña yo les recomiendo que siempre tengan marcada esta opción para que desaparezca si desean guardar esa contraseña y les recomiendo que lo hagan o si no anótenla en un documento de texto y guárdenlo en su computadora o en un papel a la antigua ahora la segunda opción iniciar sesión automáticamente es para que cada vez que entremos a una página web o alguna red social por ejemplo a facebook ya podamos acceder sin tener que ingresar la contraseña como lo dice aquí automáticamente si esta opción está desactivada vamos a tener que escribir siempre la contraseña de cada sitio web en mi caso como les dije tengo como 113 contraseñas creo que eran me va a ser imposible recordarlas a todas o si quiero ingresar a muchos de esos sitios web tener que volver a escribir la contraseña así que yo por eso les recomiendo que tengan esta opción marcada la de iniciar sesión automáticamente después tenemos esto que es para usar desde el dispositivo para mayor seguridad puedes cifrar las contraseñas en tu dispositivo antes de que se guarden en tu cuenta de google vamos a hacer clic ahí vamos a ver qué es yo no entiendo bien perdón dice si olvidas tu contraseña de google podrías perder todas tus contraseñas guardadas eso es obvio el cifrado en el dispositivo convierte tu dispositivo en una llave que se utiliza para bloquear tus contraseñas antes de que se guarden en el gestor de contraseñas de google esto significa que sólo tú puedes ver tus contraseñas también significa que si pierdes la llave podrías perder tus contraseñas a ver vamos a darle clic en siguiente dice una vez que se haya configurado el cifrado en el dispositivo no lo podrás quitar algunos sitios y aplicaciones ya no te permitirán iniciar sesión automáticamente yo no les recomiendo que hagan esto así que lo ignoremos después tenemos la opción de importar contraseñas desde otra cuenta de google o desde otro navegador y la de exportarlas pasar todas estas contraseñas a otro navegador oa otra cuenta de google esto no les recomiendo que lo hagan añadir atajo dice para llegar aquí más rápido añade un acceso directo a gestor de contraseñas de google pero qué pasa si otra persona entra y ve ese atajo ese acceso directo fácilmente va a poder ver todas nuestras contraseñas así que no lo hagan y aquí tenemos los sitios y aplicaciones rechazados en los cuales no se guardan las contraseñas se accede automáticamente por así decirlo bueno volvamos a la primera opción aquí miren las contraseñas y como les dije tenemos todas nuestras contraseñas de todos los sitios web por ejemplo aquí fíjense yo tengo en facebook 8 cuentas antes aparecían todas una al lado la otra abajo la otra abajo así ahora aparece todo así entramos por ejemplo en facebook en mi caso y aquí tengo fíjense si hacemos clic aquí en el ojo nos va a mostrar la contraseña si hacemos clic aquí la podemos copiar o si no editarla pero nos va a llevar a la página de facebook en este caso o si no eliminarla pero si no la recordamos de memoria o si no la tenemos anotada en algún lado cuando queramos acceder de nuevo a ese perfil de facebook no lo vamos a poder hacer me entienden a ver volvamos a configuración esto me olvide miren exportar contraseñas les dije que podíamos exportar y volver a importarlas en otro navegador pero también sirve para guardar las que se yo en un documento de texto hacemos clic en descargar archivo se va a guardar en formato excel yo lo voy a guardar a ver aquí si le damos clic a guardar exportación finalizada a ver vamos a ver aquí está y ahí tenemos todas las contraseñas cuando abran ese documento van a aparecer todos los nombres de los sitios web con sus respectivas contraseñas y eso se lo guardan bien obviamente ok espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao